Ok, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si usamos un ataque Pyro contra él, podemos activarlo. Ok, a ver, ¿es esto? ¿De casualidad? Perfecto. Ah, ok, ok, entiendo. Se creó una ráfaga de viento para subir. Bienvenidos, caballeros. Bienvenidos a un nuevo video de... No, a ver, de Genshin Impact, perdón. Ay, la costumbre. Es que... Me equivoqué. Casi me equivoco, qué vergüenza. Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Casi la cago, ¿eh? Casi la cago. Eh, bueno, avancé. El aliento del dragón, ¿es ahí por donde viene el...? Ok. ¿Y qué? ¿Lo destruyo? Ah, ok, gracias por decírmelo antes. Perfecto. Uf, qué cansancio. Eh. Le quitamos un peso de encima a Genshin. Ok, entonces todo esto valió la pena. Perfecto. En el pasado podíamos defender la ciudad y mantener... Bueno, en el pasado. No hay que vivir en el pasado. Ah, pero gracias a Genshin, o sea, Genshin hacía todo básicamente. La están matando de trabajo, pobrecita. Ahora Stromtorro ataca la ciudad, ok. Pero, ¿por qué ataca la ciudad? O sea, ¿por qué pasó ahí? ¿Estaba, qué? No, 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 no. Suena muy filosófico, a ver. Oh, lo inventé... No, a ver, lo inventaste tú misma. No tiene la pinta. Es algo que a Lisa le gusta... Ah, ok. Como iba diciendo, sobre los cuatro vientos. Pregúntele sobre su historia a Lisa. Ok. No es porque yo sea mala en la historia. Mmm, no te creo nada. Y... Una biblioteca... Que una explota... Ok. Encima lo justifica. Mmm, no lo sé, eh. Me parece que ella es mala en la historia. A mí no me engañes, eh. Perfecto. Uy, qué lujoso cofre. Ay, Dios mío. Casi me equivoco al decir el nombre del juego al principio. Qué vergüenza. Ok. Eh... De hecho... No me pueden culpar. Estoy jugando más Honkai que Genshin. De hecho, Genshin me puso a jugar hace poco y le estoy... Estoy un poco viciado. Así que, a ver, ¿qué es lo que me mando a hacer ahora? Misión completa. Perfecto. No ubico bien qué es todo esto, eh. Igual. No sé nada todavía. Rango de aventura 6. Bla, 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 bla. ¿Qué es lo que pasa ahora? No lo sé. Perfecto. A ver, abrí puerta. Bien, bien, bien. A ver. Ahora nos toco con Kaella. Perfecto. Terminamos con... Ok. Un slime de fuego. Entonces, Amber no ciber. Porque Amber es de fuego. Ok. La piedra azul en el centro de la sala. Ah, ok. Entiendo, entiendo, entiendo. A ver. Muere. Perfecto. Algo que entendí. El elemento de hidrutilidad. Bien. Sí, sí, sí. Entiendo. Qué agudo. Muy buena actuación. Ay, gracias. Haces que me sonroje. Sería mejor que Genshin te diera un título y te nombrara la clavillera. Ah, mira, vivo encima. Ya me quieren reclutar. Los desgraciados. Lástima que no se puede. Tengo que buscar a mi hermana. Perfecto. A ver. A ver. Quiero agarrar el lujoso cofre. Rico, rico. Ok. Algo que entendí mientras estaba avanzando. Que el juego se rige por los elementos. Y las reacciones al combinarlos. Y las reacciones al combinarlos. Por ejemplo, se... A ver. No. La cagué. Sí, me... Ay, yo... La cagué. Yo salté encima. Bueno, no me morí. O sí. ¿Me morí? ¿La cagué? Ok. Me volví para atrás y me sacó vida. Perfecto. Casi la cago. Igual, ahora que me acuerdo, activé el portal de resurrección. Así que no pasa nada. A ver. ¿Cómo es esto? A ver. Ok. No sé cómo pasa eso, pero no importa. Así es cómo se avanza. Por cierto, ¿sabían qué? ¿Qué qué? Stromtterro en su momento fue uno de los cuarga... ¡No! A la gran maestra intendente. Pero ¿cómo uno de los cuatro vientos se convirtió en un dragón? Y ahora atacó a la ciudad. A ver. No inventes. ¿Fue corrompido, tal vez? No estoy seguro. Ok. Ya. Listo. Perfecto. Estamos juntos. A ver. Uff. Dios mío. Qué largo son estas cosas, ¿eh? Bravo. Qué gran espectáculo. Gracias. Hacés que me sonroje. ¿Quién diría que eres un caballero con experiencia? Ok. Pasé por varios mundos. Hacés que me sonroje. No fue nada en realidad. Perfecto. La modestía de un caballo. Me está empezando a caer bien este tipo. Las ancianas como... Durante generación... Ah, la gran... ¿Tanto así? Pero todavía no terminó el problema. Vamos destruyendo dos fuentes de poder de Storm Terror. Así que todavía no terminó. No te emociones. Eh... Una taberna acogedora si eso te apetece. Perfecto. ¿Tendrá nada para beber? Me pregunto. Tiene pinta de... De ser menor de niña. Pero no creo, en realidad. Gratificado. No lo crees. Bien, bien. A ver. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pueden ocuparse de otras cosas. Yo me cargo de lo que falta. Pero si ya terminamos. ¿Qué falta? Ok. Nos reímos en Disney, dijo. Perfecto. Es imposible que no... ¿Cómo que emboscada? No con su limitidad. Ok. ¿Un mago? Pero a ver. ¿Cómo que emboscada? No. Apareció... A ver. Estoy un poco perdido. A ver. Y un... Ok. ¿Regresamos? ¿O no? No. Es otra persona. Ok. Apareció un papucho de pelirrojo. Encima de fuego. Justo el elemento contrario. Para matarlo. Perfecto. Lo destrozó. Siempre tan... Eh, ¿qué te pasa? ¿Qué me insulta? Tus insultos no me ofenden. Además, de hecho, eh. Las cosas más interesantes. ¿Qué? ¿Van a pelear? Pero... O sea, ¿no son aliados? ¿Para qué? What the fuck? ¿Qué acaba de pasar, Dios? Deme una explicación. ¿No son aliados? A ver, eh... No sé qué decir. Eh... Bueno. Mejor no digo nada porque no sé. No tengo ni idea de lo que acababa de pasar. Pensé que era un aliado. Pero no lo sé. Mejor no digo nada. Bien, bien, bien. Se terminó siendo poco a poco la tormenta. Perfecto. ¿Quiere...? Ok. Ah, ok. Me dieron acá a ella. Bien, bien, bien. Perfecto. Encima de cuatro estrellitas y de hielo. Lo más probable es que lo use. Porque, eh... A ver. Por fin no se va a acabar. No acabamos. ¿Faltan dos más o no? ¿O tres? El flujo elemental y las líneas de hielo... Regresaron a la... Eran dos o... A ver, estoy medio perdido. A ver. No tengo problema en acompañarte. ¡Ay, qué ternura! Bien, ya estamos en Monsrat. Sin mi pronunciación no es incorrecta. Algo que quería hacer mientras estuve viendo fuera de cámaras un poco. Eh... Quería probar tirando el gacha. Quiero... Una de las cosas que me llama la atención y por eso quería jugar. A ver, permítanme que lo encuentro. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, discúlpenme. Estoy medio ciego. Acá está. Dios mío, qué ciego que estoy. Eh... Quiero tirar por este gacha. El de cae... Cae de... ¡Ah! No me sale. Pero vamos a tirar. No importa. A ver. A ver si me toca algo bueno. Ok. Violeta. Esto no es nada bueno, ¿verdad? Una arma. No me sirve porque es de tres estrellas. De cuatro para arriba o nada. No hay trato. Basura. 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 Más basura. Y más basura. Pero... ¿Y qué fue lo Violeta? Ok, a ver. Ok. Rosaria. Una mamacita de hielo. Y más basura. Ok. No me quejo. No me quejo. Un nuevo personaje. Ya tengo uno de hielo. Pero... No importa. A ver. Y me quedé sin... No, a ver. Me quedé para tirar diez más de este. A ver. ¿Qué es lo que me toca? A ver. ¡Ay, Violeta! Listo. Acá claramente no tuve suerte. A ver. Armas. Y más armas. Pero, o sea. Literal me dan todo. De tres. No hay chance de que me toque algo de cuatro para arriba, Diego. ¿Cuál es la probabilidad? 0.5. A ver. Ok. ¿Quién es esta mamacita? Ningguán. Ningguán. Si mi pronunciación no es incorrecta. Ok. Me acaba de tocar una mamacita toda rubia. ¿Rubia es? Ok. Dos personajes nuevos. No me quejo. Creo. Y no tengo para tirar más. Así que nos retiramos por ahora. ¡Ay! Bye. ¡Adiós! ¡Adiós!